Bueno Luis, parece que no eres el único que se atreve a ir contra la versión oficial, ya no estás solo. Claro, ¿tú pensabas que era el único? No, ni mucho menos. No, es que la gente no tiene información, pero que hay miles de científicos, es decir, la mayoría de los científicos del mundo están en contra de la histeria del calentamiento global, que es una absoluta estafa científica. Los científicos del IPCC, de los expertos de la ONU, son 2.500. 2.500, oficialmente. Y en contra hay unos que han firmado un manifiesto que son 18.000, el manifiesto de la petición de Oregón. ¿El manifiesto de la petición de Oregón? Sí. Pues de este nunca se habla, ¿eh? Yo no tenía... Porque no dejan hablar, ¿tú no has visto cómo han censurado el vídeo en Google desde ida? Porque no dejan hablar, nadie puede hablar. Si nos dejaran hablar, se destapaba todo esto en dos minutos. Señalamos también, Luis, que este documental está producido por Martin Darkin, un documentalista que se hizo famoso en el año 97 por otro documental titulado Contra la naturaleza, donde expuso esa gran falsedad que se oculta detrás de las hermosas intenciones de muchos grupos ecologistas de salvar el planeta y de paso a los humanos. Pero, ¿qué se dice en este nuevo documental de Martin Darkin? Este documental que lleva como título El gran fraude del calentamiento global, ¿no? ¿Qué se dice en este documental como para haber causado, Luis, tanto revuelo? Bueno, pues unos cuantos científicos dicen que no hay base científica para decir que nos estamos acercando a un calentamiento global y refutan toda la teoría oficial. Por ejemplo, uno de ellos, Paul Reiter, es uno de los 2.500 que dicen que ha firmado el informe de los expertos de la ONU, fijaros, ¿eh? Y él dice que estaba en contra del informe y no le borraron el nombre. Y él lo denuncia esto. Es un experto en enfermedades tropicales. Ya sabes que dicen que con el calentamiento llega la malaria y que vamos a enfermar todos de enfermedades tropicales, ¿no? Pues este dice que las enfermedades tropicales también ocurren hasta en el Ártico y que hubo epidemias de malaria en la Unión Soviética. Dice que eso es otro grandísimo fraude. El profesor Paul Reiter, Luis, que no es un científico de medio pelo. El Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur de París, ¿eh? Sí, del Instituto Pasteur. Y otro de los que critican esto es Roy Spencer de la NASA y John Christie de la NASA. Esos tíos son los que nos dan los datos de las temperaturas globales en el mundo. Para que te hagas una idea. Estoy leyendo ahora una declaración que dijo en su día Martin Darkin, este documentalista, el autor de este documental, dice La verdad es que el calentamiento global es un negocio multibillonario creado por ecologistas fanáticamente anti-industria, apoyado por científicos que producen historias de miedo y apocalipsis para cazar algunos subsidios de investigación y con el empujón final de políticos complacientes en los medios de comunicación que han hallado en el cambio climático lo que él denomina el negocio del siglo. Absolutamente. Es lo que dije yo en el otro programa y lo que digo en mi libro. Muchas de las cosas que salen ahí yo las he dicho en mi libro. Recordamos calor glacial, entramos en una nueva glaciación, las verdades que nos ocultan en el libro de nuestro invitado Luis Carlos Campos, que actualmente ya se puede encontrar en todas las librerías de España. Pero no solo encontramos a científicos en este documental, como el caso del profesor Paul Reiter, del Instituto Pasteur de París, sino también, por ejemplo, un pale climatólogo, de la Universidad de Ottawa, que dice que el calentamiento global podría haber sido causado por la actividad del sol con masivas erupciones en su superficie. Es decir, la culpa no es del ser humano, la culpa no es del CO2, la culpa es del sol. Por supuesto, por supuesto. ¿De qué te crees que viene el verano, el invierno este que estamos teniendo tan templado, que dicen que es del CO2? Pues de los vientos del oeste y de un fenómeno meteorológico que se llama oscilación noratlántica positiva, que hace que se calienten unas zonas y se enfríen otras. Por ejemplo, en Noruega, en este invierno, en Noruega y en Finlandia, hacía un frío terrible. Y aquí en España nos estamos calentando. Y en el 2005 hubo una NOA negativa, que es lo contrario. Acordaros que aquí hacía muchísimo frío y en Groenlandia estaban a 16 grados en invierno. Es decir, hasta esto lo regulan los ciclos solares o los vientos del oeste. No tiene nada que ver con el CO2. Nada de lo que dicen es verdad. Aparte, esos argumentos son burdos. Ya os dije el otro día, 0,6 grados es lo que ha aumentado la temperatura en 200 años. Nunca 0,6 grados han sido más rentables en la historia de la humanidad. Han montado ya embajador de cambio climático en España. En Nueva Zelanda hay ministro de cambio climático. Y ahora van todos a la Antártida a hacer expediciones para ver el calentamiento global en la Antártida. Que como os dije el otro día, se están friando. Se están friando. Sí, de hecho, tú dices en este libro, y eso lo recordaste muy bien el otro día, ¿no? Lo explicaste muy bien, que a partir del año 2010 nos íbamos a congelar. El estrenero que salía en la película el día de mañana perfectamente podría pasar en todo el mundo a partir del año 2010. Bueno, esa es la predicción de Bokov, yo no lo digo, eso lo dice Bokov. A mí me parece que lo adelanta un poco. Yo digo que a partir del 2012 los cambios van a ser más globales y se va a empezar a notar más el descenso de temperaturas. Pero lo dice Bokov. Bokov es un experto mundial ruso que se basa en un índice muy complejo que se llama Vangenheim Gives y que lleva estudiándolo muchísimos años. Y ese no sale en los telediarios. ¿Cómo van a salir? ¿No has visto lo que han descubierto de Gore de la factura de la luz de Gore? Sí. Sí, ¿no? Perdón, perdón. Pues yo os critiqué a Gore antes de que saliera eso. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuánto se gastaba al mes en luz? Pues consume 20 veces más que el americano medio. ¿20 veces más que el americano medio? Sí. Y luego viene dando lecciones en el documental. ¿Pero qué os pensabais? ¿Que Gore iba en C600 o en coches de baja cilindrada? Si cuando Gore estuvo en el poder no firmó Kioto. Fíjate, es todo absurdo. Si Gore no concede entrevistas porque no tiene ni puta idea del clima. Le retaron a un debate con Lombor, que es un escéptico, un ecologista escéptico. Y aún le está esperando. Y se rajó. Y en cuanto a lo que dice de los ecologistas, te digo que es una gran verdad. Greenpeace, los que trabajan en Greenpeace, estos que veis encadenados, la gente no sabe que tienen un sueldo. Y un sueldo que pueden ganar 3.000 euros o 6.000 euros al mes cada uno. Y si eres voluntario no te dejan encadenarte. Porque yo estoy haciendo una investigación y si eres voluntario no te dejan. ¿Entiendes? Es que viven de ello. Es curioso además, uno sobre todo lo que llama más la atención de este caso de censura es que han sido muy torpes, ¿no? Luis, porque seguramente si no hubieran censurado este documental no se habría hablado en ningún sitio de él, ¿no? Más que en Inglaterra donde se pudo ver. Pero al margen de todo esto, intentar censurar algo en Internet es una pérdida de tiempo porque este mismo documental que ya no podemos ver en la sección de vídeos de Google, sí lo podemos ver en el YouTube. En YouTube o en otras webs, en Mitos y Fraudes Or, ¿por ejemplo? En Mitos y Fraudes Or de la Fundación FAC, donde yo colaboro, que se denuncian fraudes científicos, ahí se puede leer en español y te puedes enterar un poco de qué va la cosa. Claro, y fíjate qué poder tienen que lo censuran en Google, ¿eh? Fíjate qué poder tienen, que le dan un Oscar al documental de Gore que no tiene ninguna validez cinematográfica. Es bastante aburrido. Que le dan un Oscar a este documental. Aparte que es todo mentira lo que dice, como lo de la malaria, como lo de que va a subir el nivel del mar, que os dije, ha subido 18 centímetros en un siglo. Todos los argumentos que dan son de ese tipo. Y es que además vemos en este documental que, y yo os aconsejo que veáis este documental, entrate en youtube.com o en mitosyfraudes.org y allí podréis ver este documental de la Channel 4, un documental donde no se entrevista a cuatro frikis, a cuatro lunáticos que quieren estar en contra de lo que opinan la mayoría. No, aquí se entrevista a científicos porque todos los que salen en este documental son científicos. O el doctor Tim Boll de la Universidad de Winnipeg. Y a Tim Boll le han amenazado de muerte, otra cosa, por el documental este. Le han amenazado de muerte. Sí, sí, están amenazados de muerte encima, fíjate. Y a Frederick Seif, otro escéptico que era el presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, le hacen páginas en internet que le acusan de asesinato en masa. Fíjate tú qué miedo tienen. Y os acordáis que dicen que siempre los de la ESO, las petroleras que pagan a científicos para rebatir a Gore, ¿no? ¿No habéis oído eso muchas veces? Sí, sí, sí. Eso es otro bulo. ¿Dónde están esos científicos que pagan a la ESO? ¿Dónde están? Lo que está con ellos es que... Los criticamos, ¿te crees tú que a mí me paga la ESO? Yo creo que no. Luis... Si no es de sentido común la teoría del calentamiento, que es un fraude, es de sentido común. Por eso yo creo que medios como este, como Tarragona Radio, como este programa Boira, tiene que difundir esto que otros medios de comunicación quieren censurar, y es por eso que habitualmente contaremos con Luis Carlos Campos, este periodista de investigación que nos está sorprendiendo, no sólo con temas como el de cambio climático, sino, recuerdo, hace dos semanas esa entrevista que hicimos sobre Snack Movies, ya que recordemos que Luis Carlos... ...